El principal objetivo de nosotros es invitarlos que conozcan este producto, que lo consumen y que conozcan nuestro municipio. Bien, licenciada, nada más reiterar, por favor, las fechas y la celebración que van a ser, por favor. Las fechas son 12, 13 y 14 de abril, viernes, sábado y domingo. El viernes con actividad de la degustación por parte de los productores del municipio. El sábado es la develación de la placa por el 40 aniversario de nuestro centro acuícola. Y el domingo es el concurso gastronómico y el torneo de pesca. El torneo de pesca inicia inscripciones para los que se encuentran interesados desde las 6 de la mañana para iniciar a las 7 de la mañana. Y el concurso gastronómico se inicia a partir de las 10 de la mañana. Las dos actividades estarían clausturando a las 3 de la tarde. ¿Y hay alguna pregunta que tengan para ellos? ¿Nadie? Bueno, entonces, así es como damos por concluida esta rueda.